Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, estamos trabajando en Iberlucea. El homicidio se dio anoche, a las 11 de la noche, paralelo a la A012. Allí hay una calle y allí se produjeron las detonaciones. Ocho impactos de bala contra Alberto Godoy, 40 años para él, sospechado de ser quien transportaba la droga del clan Trippi, investigado también por estar detrás del violento ataque que le costó la vida a un bebé. Fue el triple crimen de Iberlucea hace muy poquito también. La pareja y su bebé también habían fallecido en ese episodio. Después apareció el auto quemado. Bueno, esta persona fue asesinada en la noche de ayer con ocho disparos, como decía. Y ahora lo que está sucediendo es una serie de allanamientos también en Iberlucea, en una de las calles paralelas a la ruta A012 y la 34, como para que ustedes se den una idea y lo puedan ilustrar geográficamente. Y sobre esta calle es donde se encontró la camioneta, una Toyota Hilux que pertenecía a Godoy. Minutos antes que se produzca su asesinato, él ya había abandonado la camioneta y fue encontrada a la altura donde está la camioneta de la policía aproximadamente en este momento. Dos allanamientos entonces son los que se están llevando adelante. El trabajo que está haciendo la fiscalía está siendo realizado también por la tropa de operaciones especiales. Se están trabajando los perros también, los perros rastreadores, para tratar de detectar dinero, armas también, pero por ahora no hay ningún detenido. La camioneta fue encontrada en esta calle de tierra y 350 metros más, así encontraron el cuerpo de Godoy con los ocho disparos en la noche de ayer. Si nos tomamos el trabajo de hacer memoria, podemos advertir, Mauro, que te estás refiriendo a aquello que fue llamado como la boda narco. Recordarás, ¿no?, donde ocurrió este tremendo triple homicidio. Exactamente, aquella boda que terminó con los recién casados asesinados y su bebé también y el auto prendido fuego. Bueno, esta persona que ayer mataron estaría involucrado en este triple crimen y sería el transportista de droga del clan Trippi. Esto también hay que mencionarlo. Ahora tomaron cartas en el asunto los fiscales, el Chapapieta, Ederi, el equipo que está trabajando sobre la criminalidad, narco-criminalidad en la ciudad de Rosario. Ya tomaron el caso y están investigando. Reiteramos, lo que se está llevando adelante ahora son dos operativos, dos allanamientos encabezados por la TOE y también están trabajando los perros rastreadores. Por el momento no hay detenidos. Están tratando de obtener cámaras de seguridad. Las cámaras que tienen algunos domicilios para tratar de saber qué fue lo que pasó desde el momento en el que Godoy abandona la camioneta y el motivo por el cual se baja de ella y aparece muerto minutos más tarde, 350 metros más adelante. Lo que me llama la atención, Martín, preguntando aquí era, vino la TOE, realizó el operativo, la orden de la fiscalía, era tratar de ver las cámaras de seguridad. Ahora, ¿por qué ingresan los perros rastreadores? Bueno, evidentemente se están buscando evidencias y creo yo que están buscando responsables directos en estos domicilios de este crimen ocurrido anoche a las 11 de la noche.